Muy buenas chicas y chicos, soy Fenix. Bienvenidos de nuevo a Seto Corsa. Hoy estoy con este BMW M4 AK Pro Big y estoy de nuevo en el trazado de carretera de Alto Tajo. Pero esta vez tenemos algo muy interesante y es que tenemos tráfico. Como veis, son los mismos coches que tiene el Seto Corsa que los podemos poner como tráfico y podemos ir además en las dos direcciones. Vamos a empezar. Este BMW es un BMW de los más modernos y como veis está guapísimo. El interior, os voy a enseñar un poquito, el interior es la leche, vamos a decir. Y como veis tenemos estos temas digitales que hay adelante. Por encima del volante nos está marcando en qué velocidad vamos y ya también nos está diciendo las revoluciones y la velocidad. O sea, está súper guay. He de deciros que todavía no he probado cómo va el tema del tráfico. O sea, he cogido lo he puesto y no sé si adelantan o no adelantan o... O bueno, este tipo con la carrera no lo sé exactamente. Como veis van como locos, la verdad. Van dándole bastante caña y pues se suma algo interesante y además difícil. Porque claro, podemos chocarnos contra ellos y si me choco contra ellos tengo puesto el daño del coche. Por lo tanto, lo voy a reventar. ¿Qué nos salimos? Este coche la verdad es que va muy bien, pero está claro que es un coche más de calle. Los neumáticos que lleva son neumáticos normales y corrientes. O sea, son neumáticos de calle. Y como veis, se me va un montonazo. Y vale, sí, parece ser que nos adelantan. Son neumáticos de calle y la verdad es que lo noto mucho. La carrera tiene que ver con los coches anteriores. La carrera tiene que ver con los coches. Vamos a ir. Madre mía. Esta vez vamos a dejar el coche al final destrozado. Yo iba a decir precisamente que voy a ir con tranquilidad. Porque lo que veo es que este coche no es que tenga un agarre brutal. Y me gustaría que llegáramos hasta el final y pudiéramos volver. Vamos a ir. También es cierto que es la primera vez que conduzco este coche y no estoy acostumbrado a su estilo de conducción, o sea, no tiene nada que ver. Es decir, este coche, al conducirlo, por ejemplo el Lamborghini que hemos construido hace poco y los otros modelos que son bastante más deportivos. La verdad es que los coches son bastante agresivos, o sea, yo me esperaba más tipo tráfico normal y corriente, pero como veis, ahí van absolutamente en competición. Y ahí tenemos que hasta ahí se han chocado. Vamos a ver si podemos coger aquí la velocidad. Hemos pesado la tierra y ya está a punto de irse. Vale, pues hemos recogido, creo que han sido 265 km por hora, la velocidad y tal este coche. Eso sí, la aceleración tiene que ver con los Ferrari o los Lamborghini que hemos conducido anteriormente. A ver, pase usted, por favor. Madre mía, vaya prisa lleva. No está cerquita. de chocarnos. La verdad es que me parece una pasada que este modelo de BMW se coja y se navique en el cuadro de mandos con luz, que ya te estás acercando a la zona peligrosa para el motor. Y aparte que tenga también por encima del volante, esa pantalla digital o holograma, mostrándote las revoluciones, la velocidad hacia la marcha, la verdad es que es súper útil. No hace falta que mires hacia abajo. La estoy jugando bastante haciendo la curva tan cerrada. ¿Cómo que nos puede pasar eso? Y es que venga otro coche y no lo comamos. Pero yo creo que ya estamos llegando al final. Y como os digo, ahora ya voy a poder con esta extensión, con este DLG, el circuito, voy a poder coger y dar la vuelta directamente y volver hacia abajo. No me coge y no me obliga a tener que empezar otra vez el llamado. Tirad aquí. El sonido del BMW es genial, sobre todo cuando reduce la marcha. Es una auténtica bestia. Es una auténtica bestia. Ahí pisando arena. Madre mía. ¿Dónde va el del Carien? Se ha enterado de carretera. Está haciendo... El loco. Bajada está más complicadilla, la verdad, siempre. Cuesta más bajar, subir. Grupas me resultan más difíciles. Pero es cierto que subir, he subido unas cuantas veces más que bajar. Este coche se reta un montón los frenos. La frenada es bastante más larga que nosotros. Ay, Dios mío, que nos salimos. Loco. 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 Mira, ahí tenemos al Loco. Que iba tan deprisa. Pues se ha metido una leche y ha reventado el coche. Es que no se puede correr el Niño. Mira que os lo tengo dicho. Es como loco, si no puede ser. ¡Joder! ¡Que me salgo! Vaya, pues cuanto antes lo digo, antes la lío. Vamos a ir aflujando ya. ¡Gracias! 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 Vale, ahora parece que hay un poquito menos de tráfico. Que nos dará un poco más de vidilla. Que no lo diré muy alto. ¡Gracias! 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 Yo creo que vamos a parar aquí ya, porque ya hemos hecho la subida y la bajada, y bueno gente, pues aquí está nuestro BMW M4 Acrobovi, madre mía, con el nombre, y como veis le hemos dejado un poquito rozado, tampoco ha sido mucho, ha estado bastante bien para ser la primera conducción con él, y como veis el mapa de esta carretera mola un montonazo, dejaré en la descripción el enlace donde podéis descargarlo, y tenéis esa opción de coger el DLC de este mapa, y aumentar el poder de hacer subida y bajada de continuo, y además también que tengáis track. Es un trazado que además podéis jugar con amigos a través de internet, o sea que será otro puntillo más. Bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!